La ciudad de Bucha, en la periferia noroeste de Kiev, se convirtió en sinónimo de los horrores de la ofensiva rusa. Cuando terminó la ocupación en marzo de 2022, la France-Presse encontró en la calle Yablonska los cuerpos de una veintena de civiles. El gobierno ucraniano denunció que se encontraron centenares de cadáveres de ciudadanos. Muchos fueron enterrados en la fosa común que está al lado de la iglesia. El viernes, al cumplirse un año de la invasión, hubo varios homenajes a las víctimas en la ciudad. Mi esposa y yo estuvimos aquí durante todo el mes de la ocupación. No nos fuimos. Fuimos testigos de todos los horrores. Todas las mañanas conducían vehículos blindados de transporte de personal justo debajo de nuestras ventanas, disparando. Quemaron dos entradas a nuestra casa. La casa particular de mi padre, donde nací, también fue quemada. Según los habitantes en el cementerio, hay más de 50 tumbas de soldados y 450 civiles fusilados. La tumba más reciente es de Oleksi, un soldado de 29 años muerto a mediados de enero. Su madre, Tatiana, regresó de Alemania, donde se encontraba refugiada para enterrarlo. Ya no sentimos ninguna emoción. Es solo el abismo, el vacío. Estamos cansados, estamos cansados de la guerra. No hay palabras para describir este estado. Estamos cansados, es difícil. No hay deseo de venganza, no hay odio. Quiero paz ya. Solo queremos que nos dejen en paz. El cementerio de Bucha es testimonio del duro tributo pagado por esta pequeña localidad de 30.000 habitantes. Pasamos por tanto horror. No sé cómo sentirme hoy al respecto. Tomará décadas para que se borre de nuestra memoria. Lamentablemente, para que olvidemos lo que ellos hicieron aquí ese mes. A unos 700 kilómetros al este, en Kramatorsk, los soldados caídos han sido enterrados con los colores amarillo y azul de Ucrania. La ciudad está en la cuenca minera del Donbass, cerca del frente y de Bakhmut, que los rusos tratan de conquistar desde hace meses. En el nuevo cementerio han sido excavadas una veintena de tumbas, en las que ondean las banderas ucranianas.